¡Van a votarlo! ¡Un, dos, dos, tres, dos! ¡Aquí no puede ser! ¡Aquí no puede ser! ¡Aquí no puede ser! ¡Sudo está curioso! ¡Sudo está violento! ¡Aquí no va a pagar! ¡Tus nervios! ¡Tengo para la bronca! ¡Susca el suelo! ¡Ahora está contento! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alto! 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 ¡No me vas a pasar! ¡No! ¡No! ¡Este tercio al bajo! ¡Altoón! ¡Alto! 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 ¡No me hablo conozco! ¡No me hablo conozco! ¡No me hablo conozco! ¡No me hablo conozco! ¡Alto! ¡Agro conozco! ¡Oh! ¡Plante! ¡Seätigas dilemas! ¡De meterme brindle! ¡Para! Esta es la mejor revolución, deja de tener el par y nos haremos detrás. Si quieres tiempo, yo ya iré. Yo quiero verte en mi puerta otra vez. Si quieres tiempo, yo ya iré. Yo quiero verte en mi puerta otra vez. Ya iré. En mi puerta otra vez. No quiero otra vez. En mi puerta otra vez, no quiero otra vez. ¡Ve a toda mierda! Vete a tomar por culo. Juntos. Vamos. Cambio de las hedas. ¡Gracias! 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 Se ha quitado la visión Se ha quitado el callao Se puede hacer No hay nada, no hay nada ¡Vivir siempre con este miedo! ¡Cocorado, vigía, manitura! ¡Cocorado, carcelado y reprimido! ¡Ahora quiero ser libre! ¡Ahora quiero ser libre! ¡Ahora quiero ser libre! ¡Ahora quiero ser libre! ¡Vamos, viva, viva, viva! ¡Ahora quiero ser libre! ¡Ahora quiero ser libre! El capítulo y tu solidar, de más posteras y fronteras Ahora quiero ser libre Ahora quiero ser libre Ahora quiero ser libre ¡Vamos! ¡Vamos, cocos! ¡Con la monarquía! ¡Vamos, cocos! ¡Con la burgacía! ¡Vamos, cocos! ¡Con la puta iglesia! ¡Y Dios! ¡Y Amo! ¡Y Patria! ¡Ahora quiero revolucionar total! ¡Ahora quiero revolucionar total! ¡Ahora quiero revolucionar total! ¡Ahora quiero revolucionar total! ¡Revolucionar total! ¡Ya! ¡Dale caña pirata! ¡Si te sientes sola! ¡Si vaya a corriré! ¡Si te sientes triste! ¡Si vaya a corriré! ¡Qué bueno! ¡Si vaya a corriré! ¡Si vaya a corriré! ¡Si vaya a corriré! ¡Si va a corr immun! ¡Si vaya a corriré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!